¿Tampoco conoces a Ruth? No sé ni de qué me estás hablando, Rocío. ¡Ah, caray! Con la que venga y hace. O sea, Evelyn, Evelyn no tiene, no es tu hija. ¿Por qué volteas a ver a Cella? No, pues no. ¿A quién estás volteando a ver? A nadie, no. No, Evelyn no es tu hija. Ok, entonces, Ruth, ¿te dice algo el nombre de Ruth? ¿Quién es Ruth? ¿Con quién me viste? Porque yo lo encontré con una jolana. Con Ruth. Cuando me siguió. Y me dijo que ahí enfrente de la pulana me dijo. Hasta la presenté como mi suegra. Ella es mi suegra. Para que no se me cayera el negocio del que estábamos hablando. ¿Qué te dabas? Me dijo ahí enfrente de ella. Es que se me iba a caer el negocio. No, le hagas caso, está loca. Ella es mi suegra. Es que no quiere que yo tenga una relación. Pero se me iba a caer el negocio. A ver, Héctor. La presenté como mi suegra. Héctor, Héctor. La presenté como mi suegra porque se me iba a caer el negocio. Ya no iba a poder poner la frutería. La presentaste como tu suegra con Ruth. Así es. Para que no se te cayera el negocio. ¿Cuál negocio? Y a Ruth también le fuiste con el cuento de que tu mamá estaba hospitalizada y que no tenías ni siquiera para ir a verla al hospital. Y Ruth resulta que te prestó su carro. Sí, sí me lo prestó. ¿Y dónde está el carro? Ahí en la colonia, donde vivo. Estacionado. ¿Ya se lo diste a Ruth? No, todavía no se lo entrego. ¿Por qué no? Porque ella sabe que transporto a mi hija a la escuela, a mi mamá al hospital. O sea, ella te lo prestó para que te lo quedes y lo uses. Pues por un tiempo ahorita. Según yo sé, te lo prestó para que fueras a sacar a tu mamá del hospital. Sí, pero también para trasladarla. ¿Seguro? Sí, ella con toda confianza. Ella dice que no es así. Ella sabe bien. Bueno, a ver. Mira, es tu palabra contra la de Ruth. Muy simple. Adelante, Ruth. Por favor, producción. Qué increíble. Alguna vez había conocido un par de mitómanos, pero híjole, creo que se han especializado. Por favor, creo que les dio clases. A ver, Ruth. Ay, mujer. ¿Cuántos años tienes? 40. ¿Soltera? Este, separada. Hace dos años. Ok. ¿Y desesperada también? Pues creo. Lo que pasa es que el señor me engañó. Yo ahorita me vengo a dar cuenta de todo lo que está diciendo y de muchas cosas que pues yo desconocía. ¿Tú lo conociste cómo? Por Tinder. ¿También? Sí. ¿Por medio de una aplicación? Por medio de una aplicación. Ok. Y, este, para ti todas están muy mal. Sí. Me ha de tener la menopausia. ¿Qué tiene que ver? Para enamorar a una mujer no tenemos la menopausia. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿eres médico? Se les olvida las cosas. ¿Eres médico? Es que me lo prestó bien. No, te pregunto, ¿eres médico? ¿Eres médico? No, soy, este, trabajo en la central de abastos. Eres inconsciente, ¿no? No, pero si ella sabe cómo me lo prestó, en ningún momento las he engañado. Les he hablado con la verdad. Le he dicho para qué ocupo el carro, que se lo voy a regresar. ¿Cuándo? ¿No me engañaste? ¿No me dijiste que la señora aquí presente era tu suegra? Yo no soy tu suegra. Que su suegra, que su mujer lo había mandado porque... Bueno, no es su pareja, era su así, o sea, su víctima, igual que tú. Ahora, en su sano juicio, ¿a quién se le ocurre prestar un carro? O sea, ¿cuánto trabajo te ha costado hacerte de tu carro, perdón? Demasiado. Yo ya llevaba... ¿Y para soltarlo así, llévate el carro? Me convenció, me dijo que tenía a su mamá internada, que no tenían que moverse, que se lo prestara. Te mando mensajes y no me los contestas. ¿Cuánto tiempo tiene que no te ha regresado el carro? Tiene 10 días. ¿Y le mando mensajes y no me los contestas? ¿Para qué se lo prestaste? ¿Para que transporte a la hija? No, nada más para que fuera por su mamá al hospital. Porque tú dijiste que te lo prestó para eso. Para que fuera por su mamá al hospital. ¿No te acuerdas que te dije? No, no, no. Es por eso que te digo que debería pasar a un doctor para que la seque si está bien psicológicamente. Entonces, las dos estamos mal. ¿Y tú estás bien? Bueno, bien. ¿Tú consideras que estás bien? Sí, estoy perfecto. ¿Puedes voltear a ver el mensaje? Héctor, en serio, yo necesito mi coche. Esto te lo está mandando Ruth a ti. ¿Ahora sí me vas a contestar? Contéstame. Me estás haciendo pensar mal. No sabes cómo estoy de preocupada. Es que le dije que no le puedo dar una fecha. O sea, primero te escribe el jueves, luego el sábado. Hola, ya recuperaste mi coche. En serio, ve a pagar para que te lo revuelvan. Y no me tengas así. Ya estoy juntando dinero porque sí lo voy a recuperar. O sea, lo voy a recuperar, pues ¿dónde está? Es que... Dice que se lo quitaron por una deuda que él tenía, pero si la deuda es de él, no es mía. Yo quiero que me devuelva mi carro. Pero ya te dije que la voy a pagar esa deuda en el momento que la pague. Sí. En el momento que le pague la deuda, le voy a regresar. Ojo, estás metido en una bronca y fuerte. Más vale que escuches. Tú tienes la factura del carro. Sí, yo tengo la factura del carro. La factura está a tu nombre. Sí. ¿Qué procede aquí, mi querido David? Esto es un robo como tal porque se está apoderando de un vehículo que no es de usted, en primer lugar. Y peor aún, se está negando a devolverlo. Se puede interpretar y se puede tipificar como un abuso de confianza, como un fraude, en el caso de Maritza, y naturalmente en el apoderamiento de un bien mueble como lo es un coche y que evidentemente no es de su propiedad. ¿Cuál es la pena, David? Bueno, el robo de un vehículo, en primer lugar, está tipificado como un delito, sí, pero tiene muchas agravantes. Si es a mano armada, si es con violencia, si es a través del engaño. ¿Así como lo hizo Héctor? Pues yo creo que mínimo unos tres años y máximo seis años. Nunca la engañé. Ok, escucha. Tan solo por el robo. Escucha. O sea, si tú no estás regresando el vehículo y engañaste a Ruth de que ibas a utilizarlo, escúchame. Pero es que no me estoy negando. Escúchame, tu mamá, su mamá no vive ya. Su mamá trascendió hace tres años, ¿ok? Una. Él me dijo que su mamá estaba en el hospital. No, señora. Que tiene una niña de 12 años. No, señora. Su mamá ya no vive, trascendió cuando tenía 85 años de edad. ¿Cómo es posible que... Su hija, Ruth, su hija, la más pequeña de sus hijas, tiene 18 años. Y tiene otras dos con su ex mujer que viven con ella. La más chica se llama Evelyn y tiene 18 años y vive con él, ¿ok? Así que de 18 añitos, ¿verdad? No necesita la nena que la estén llevando a la escuela de la mano ni mucho menos. Entonces, si has manipulado y has engañado para quedarte con cosas que no son tuyas. Te puse una arma, te saqué una pistola, te quité el carro a la fuerza, me lo dio por su propia voluntad. Otra vez, entiende. Por su propia voluntad me lo entregó. ¿En qué momento la estoy...? Ruth, Ruth, viene. Por eso, ¿en qué momento te lo estoy robando? Te dije, debo una apuesta, lo empeñé. Ya nada más que junte dinero... No me dijiste que lo habías empeñado. Te lo quitaron por un dinero que debías. ¡Qué declaraciones! Te dije, te dije, por una apuesta... Héctor, ¿qué vamos a hacer? Empeñaron una propiedad, un coche en este caso, pues que no es precisamente de Héctor. ¿Qué se hace aquí? Bueno, principalmente tenemos que denunciar a las autoridades, evidentemente... El robo del vehículo. Hay un robo de vehículo y a su vez hay una enajenación del mismo. ¿Qué significa esto? Que se ha obtenido un lucro, se ha obtenido algún acto jurídico o se ha llevado a cabo algún tipo de pago o algún cumplimiento de una obligación respecto de algo que no es de la persona que lo tiene. Esta parte lo establece el Código Penal Federal y, bueno, amerita una pena privativa de libertad de hasta 10 años. No estamos hablando de un robo simple, sino de un robo calificado, porque se está hablando ya de un aprovechamiento y de una enajenación. ¿Qué significa esto? Trasladar la posesión, más no la propiedad, de un bien mueble que no nos pertenece a alguien que no es su propietario. Evidentemente, es primordial que usted lleve a cabo la denuncia pertinente para que en la carpeta de investigación que se vaya a aperturar en su momento, también nos podamos llegar de pruebas y de documentos para poder ubicar el vehículo. Evidentemente, darle vista a cualquier tipo de agencias y de autoridades que nos puedan ayudar con estos arcos que existen en distintas jurisdicciones y límites de entidades federativas, como lo son cámaras y sensores, para poder determinar la ubicación del vehículo. En caso de que no aparezca, pues, naturalmente, hablar con el seguro para que también usted pueda tener el resarcimiento del daño o la reparación del mismo, pero también que exista un responsable, como lo es en este caso, el señor Héctor. Claro. ¿Qué te parece? Yo estoy tranquilo porque no he robado nada. O sea, sigue sin tener conciencia de lo que estás haciendo. O sea, lo tiene... ¿O no la quieres tener? 10 días, te esperé 10 días. Se lo voy a regresar, nada más le dije que me aguantara que lo pagara mi deuda. ¿Cuándo? Se lo voy a regresar. La única... Yo no sé cuánto tiempo quieras esperar. Nada. Todo me ha salido mal ahorita. ¿Cuándo quieres? ¿Cuándo quieres? ¿Para que me lo devuelva ya? ¿Cuánto antes? Quiero que me lo devuelva. ¿Hoy mismo? Sí, quiero que me lo devuelva. No sé hoy lo que va de la tarde para entregar ese carro. ¿Estás dispuesto a entregarlo? ¿Para que no vaya a levantar una denuncia por robo? ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero qué? Voy a sacar el carro. No lo sé, es tu asunto. No tengo ahorita dinero. El que te hayan dado, no lo sé. ¿Qué le hiciste el dinero que te dio también Maritza? Pues está en la renta, en el depósito. ¿Y la del coche? Lo perdí. ¿Cómo que perdiste? ¿En qué? Perdí una apuesta que hice y como no tenía para pagar... Este, lo tuve... ¿Eres ludópata? Me gusta el juego. ¿Por eso ludópata? Lo perdí este... ¿O no sabe lo que quiere decir ludópata? Adicto al juego. ¿Eres adicto al juego? No. ¿Y a las mentiras? Me gusta la diversión. Sana, convivir con los amigos, estar en el villar, apostar... O sea, ¿te gusta divertirte con tus mentiras a costa de los demás y también apostar con el dinero de otras personas? Pensé que me iba a salir bien la jugada y no me salió bien. O sea, le iba a duplicar su dinero, le iba a entregar... Y se van a seguir acumulando las mentiras. No.